No permitirán ser retirados de la vía pública por tener años trabajando en este lugar. Así lo confirmaron los comerciantes ambulantes ubicados en la avenida José Matíguez Manzanilla, por lo que el subgerente de Seguridad Ciudadana les dio 24 horas para retirarse, de lo contrario usarían la fuerza. Agradezco señorita, agradezco su interés, me imagino que es también para el interés de la comunidad, pero mientras no me autorice el señor alcalde no podría. Subgerente, de manera resumida, ¿qué es lo que va a pasar con los comerciantes? Se tiene que desalojarlo, este es un primer día, una primera intención y vamos a hacer eso, en ese cometido estamos de librar a ICA de todo el comercio ambulatorio. Pero al parecer no quieren retirarse. Es la, como le digo, la primera intervención y el cometido y la disposición del señor alcalde de despejar todo el comercio ambulatorio de ICA. De todas maneras se les va a retirar a todos los comerciantes, ¿no? Disculpen, disculpen. Sí señorita, se les va a realizar en otras avenidas. Todo ICA, señorita, todo ICA, es la disposición del alcalde y de las gerencias. ¿Solamente va a ser el desalojo o también va a ser una sanción pecuniaria? Corresponde, corresponde de acuerdo a cada uno establecer la infracción que tiene. ¿Cuánto tiempo les ha dado usted para que se puedan retirar? Las 24 horas, 24 horas. ¿En caso de que no se haga? Otras medidas nos permite la ley. Disculpen. Aunque algunos comerciantes preferían guardar silencio, otros aceptaban estar cometiendo una infracción, pero alegaron que la necesidad de trabajo impide que se retiren. La señora le pregunta cómo se llama, no quiere decir cómo se llama. ¿Qué es lo que ha pasado a los bancos? ¿Qué les han dicho? Por ejemplo, no quiere hablar con él, no dice nada. No dice nada, no dice nada. ¿Ustedes son propietarios de los locales? No, nosotros trabajamos acá en la vía pública normal. Al final de cuentas, acá nadie tiene permiso, señorita. Nosotros trabajamos porque necesitamos. Sino que el sugerente no puede venir prepotente a decir, carguen, carguen, carguen. Tiene que tener modales para hablar. ¿No se les notificó de ningún modo? No, no, no. Nadie nos ha notificado. Porque nosotros no somos animales ni perros para que el sugerente venga y nos trate peor que delincuentes. No, nosotros lamentablemente no nos vamos a salir de acá. Porque vamos a luchar, como siempre hemos venido luchando, hasta el día de hoy vamos a luchar para trabajar acá. Porque de acá dependemos el pan para nuestros hijos. No es consciente que estamos escosterizando la vía pública, pero creo yo que no solamente nosotros, porque hay kioscos también de por medio. O sea, yo creo que para que, claro, si se trata de formalizar, formalizaremos. Si se trata de pagar algo, pagaremos, aunque sea algo mínimo para poder trabajar. ¿Cuánto tiempo tiene laborando ya en ese lugar? Tenemos años trabajando acá, más de 10 años trabajando acá en la vía pública. Y eso que viene de la ordenanza municipal no viene de ahora, viene de años. Y lamentablemente siempre los alcaldes nos han apoyado.